Sopla Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla Señor, sopla fuerte, envolveme con tu brisa y en tu espíritu renovarme, hazme libre en tu sonrisa. A pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas, sopla Señor en mi vida y arrancame esta tristeza, sopla. Sopla Señor, tu grandeza, sopla, hazme fiel en mi pobreza, sopla. Como Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor, si cumplen mis mandamientos permanecerán en mi amor como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, aménselos unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. Y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Lo primero que se me viene a la mente, que es pensar en el contexto histórico. Está Jesús en un lugar, encerrado con sus discípulos, con sus amigos, a horas de su pasión y de su muerte. Ellos, por un lado, medio desorientados, tratando de entender del todo el mensaje, qué es lo que iba a pasar. Y por otro lado, Jesús, que con esa tranquilidad y esa grandeza, esa serenidad, les estaba hablando, además del mensaje divino que les estaba transmitiendo, les estaba anunciando su propia muerte, que iba a ocurrir unas horas después. Bueno, es el Evangelio del mandamiento nuevo, en el cual Jesús nos dice que nos da un nuevo mandamiento, que es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ama. Nos está dando un mandamiento nuevo, que perfecciona a los demás, y nos está diciendo hasta dónde llega su amor y cómo tiene que ser nuestro amor. También dice, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Yo me imagino a los discípulos escuchando, sin entender bien qué pasa, y horas después que se confirma todo eso. Nosotros, a pesar de tener el diario del lunes, digamos, a pesar de conocer la historia, por ahí nos aferramos demasiado a esta vida, le damos demasiada importancia por distintas cuestiones a esta vida, cuando tenemos de parte del mismo Jesús el ejemplo y la receta de cuál es el camino. Y como segundo punto, me parece que esto ayuda a conectar también con el resto de los mandamientos. Jesús está hablando de un mandamiento nuevo. Que nos dé un mandamiento nuevo no quiere decir que derogue, por decirlo de alguna manera, a los demás. De hecho, en otro pasaje Jesús dice que Él viene a... No viene a abolir la ley, sino a cumplirla. Con este mandamiento, evidentemente, la perfecciona. Con su vivo ejemplo, no en un libro, no en una tabla, no con un papel. Con su vivo ejemplo, Él nos muestra cuál es el camino, hasta dónde llega el amor, digamos. Que son verdaderas guías o ayudas para nuestra propia realización, digamos. El pecado no es más que desviarse de ese camino, digamos. No es, no cumpliste tal, hay que hacer esto porque sí, o no hay que hacer esto porque no. La moral cristiana nos invita a elevar nuestro espíritu, nuestra forma de hacer, a realizarnos y así a llegar a una plenitud. Y no es que nos limita a nuestra propia naturaleza. La frase de San Agustín de no va al cielo quien peca menos, sino quien ama más.